Hola hola a todos como están nuevamente traiéndoles un nuevo vídeo y bueno vamos a ver un pequeño tema que es sumamente fácil de abordar, es acerca de cómo poder ejecutar correctamente una aplicación en android muchos queremos a veces ejecutar lo que vamos programando en nuestro dispositivo físico o si no en algún emulador como es en este caso como pueden ver tengo un emulador que viene junto con el sdk de android para eclipse y a veces el poder configurar correctamente cómo ejecutar mis aplicaciones es un poco confuso o hay momentos en que no podemos ubicarnos correctamente dentro de tanta configuración bien lo que trato de mostrarles o lo que voy a tratar mostrarles en este pequeño vídeo tutorial es cómo poder crear una configuración de ejecución en eclipse para ejecutar nuestro a nuestra aplicación en android bien yo en este momento tengo conectada mi tengo conectado un smartphone que es un sony xperia no diré el modelo solamente son sony xperia también tengo conectada un emulador y lo que vamos a hacer en este momento es crear una nueva ejecución una perdón una configuración de ejecución para ver cómo es que estamos llevando a cabo todo esto y llevarlo de la mejor manera bien entonces yo aquí tengo varias configuraciones pueden ver tengo para diferentes tipos de aplicaciones todas las que son soportadas por el eclipse por eclipse por este id y en lo que voy a hacer en este momento es crear una nueva configuración bien entonces lo que voy a colocarle aquí es prueba prueba de configuración bien aquí tenemos para elegir bueno tres pestañas en las cuales vamos a configurar nuestra configuración de ejecución bien entonces lo que podemos hacer aquí en esta caja de texto vamos a seleccionar qué proyecto android queremos ejecutar yo voy a elegir este último proyecto que es el último que ha realizado voy a elegir este proyecto y aquí en esta en esta en esta parte donde tenemos tres radio but o tenemos tres opciones que dice lanzar el activity por default que va a ser el activity establecido como el para el launch en el android manifest en el caso de que no esté seguro cuál es el que va a lanzarse al ejecutar nuestra aplicación tendríamos que ir al android manifest que iremos en un momento no puedo ir en este momento ya que estoy con esta ventana pop-up que no puedo salir de esta y bien también podemos podemos elegir si es que nuestro proyecto cuenta con varios activities elegir qué activity en específico queremos lanzar o simplemente no hacer nada bien yo para esta configuración voy a dejar cómo lanzar el activity por default aquí en target tenemos la opción de elegir las tres principales opciones aquí serían las tres primeras que me dice siempre mostrar siempre poder elegir el dispositivo sea un dispositivo virtual o un dispositivo físico también tenemos la opción de poder lanzar en todos los dispositivos compatibles aquí podemos elegir entre dispositivos y android virtual device en todos los los dispositivos activos correcto y aquí también podemos específicamente configurar para que pueda ejecutarse en un dispositivo virtual en el caso de que tengamos varios dispositivos virtuales creados como podemos crear un dispositivo virtual vamos a darle clic aquí en manager y como pueden ver tengo solamente un dispositivo virtual creado aquí ya podemos crear otro nuevo si es que lo deseamos tal vez con alguna nueva configuración tamaño de pantalla cantidad de memoria ram etcétera bien entonces lo que yo voy a hacer aquí es colocar este la primera opción que me permitirá elegir me mostrará una ventana que me permitirá elegir este qué dispositivos tanto virtuales como físicos estén activos en mi computador bien ahora lo que voy a ir a ir acá como donde poder tendré que darle check a estas dos estas dos opciones para poder decirle que con esta configuración voy a poder depurar y tú voy a poder ejecutar aplicó los cambios y ron dice que dice que he hecho algunos cambios en el código bueno si es correcto y que tengo que guardarlos correcto esperamos un momento y como pueden ver tengo esta ventana donde me permite elegir en donde quiero ejecutar virtual device android device correcto en la parte de aquí abajo debería aparecer mi sony xperia pero no lo está reconociendo bueno eso debe hacer a que mi sdk de android en este momento no cuenta con el driver usb de google que en este momento les voy a mostrar cómo es que se puede descargar bien entonces voy a elegir mi android device aquí y aquí me empieza a mostrar los mensajes de ejecución me dice instalando tous.apk que es el nombre de mi último proyecto que he realizado vamos a verificar aquí cómo va la ejecución dice instalando bien ahora iniciando activity entonces como pueden ver se ha ejecutado correctamente con la configuración que ya he creado bien vamos a revisar por qué no estamos o por qué no me está reconociendo el smartphone que tengo conectado vamos a abrir el android sdk el manager vamos a ver cuál sería el posible problema vamos a ver aquí bien si tenemos el usb driver instalado de google entonces lo que necesitamos es el driver específico de este smartphone no olvides que para cada smartphone para cada modelo o marca necesitamos diferentes drivers así que a tomar en cuenta mucho eso de todas maneras voy a cortar el vídeo aquí voy a descargar el driver de mi smartphone y volveré para poder mostrarles cómo es que reconoce mi smartphone bien ya vuelvo hola nuevamente bien entonces ya solucioné mi problema lo que vamos a lo que les voy a explicar en este momento es un par de puntos de que cual los cuales deben tener bien presentes al momento de querer ejecutar una aplicación android que ustedes estén programando dentro de su dispositivo físico básicamente cuando nosotros tenemos un dispositivo android es muy distinto un samsung a un sony a un motorola a un htc a un nexus en algunos casos necesitaremos el driver de la empresa de la marca a la que corresponde el driver usb para que nuestro dispositivo sea correctamente reconocido tanto por el sistema operativo como por el clip el sdk de android para poder ejecutar aplicaciones bien entonces lo que vamos a tomar en cuenta en estos casos es siempre revisar el administrador de dispositivos de el sistema operativo en este caso yo estoy utilizando windows 8.1 y como pueden ver aquí aparece un dispositivo que me dice sony s o 0103 y está completamente reconocido como pueden ver está completamente configurado instalado si esa es la palabra bien en el caso de que te aparezca la palabra simplemente android que es como para mí estaba mostrándome antes de que puede ejecutar algo sobre mi smartphone aparecía la palabra android y estaba para poder instalar estaba listo para poder configurar pero no se lograba que fue lo que yo he hecho en mi caso bueno les digo que tengo un sony xperia l y lo que vamos lo que les voy a mostrar es lo que yo hice lo que hice fue instalar el pc compañero que es el software que te permite gestionar todos los recursos de tu smartphone sony pc compañero voy a abrirlo aquí está que es el software que te permite gestionar todos los recursos de tu smartphone como pueden ver aquí podemos hacer a la tarjeta sede contactos música agenda calendario etcétera a la vez que podemos buscar actualizaciones propios del sistema operativo bien como les dije tengo un sony xperia lc 2104 el cual este como les decía se encarga de eso y él también a su vez se instala todo lo que son los drivers usb hace un monitoreo de como pueden ver de la batería de la memoria interna la tarjeta sede etcétera el punto al punto que voy es que este software nos permite tener actualizado todos los drivers de nuestro smartphone con nuestro sistema operativo bien esta es una parte a su vez también tienen que tomar en cuenta de que tienen que tener instalado deben tener instalado bien deben tener instalado el google usb driver que te va a permitir también reconocer a dispositivos físicos correctamente configurados en su sistema operativo bien luego de eso sí ahora si nos podemos ir a nuestro eclipse y poder ejecutar la configuración de ejecución que acabo de realizar y como pueden ver aquí está tengo mi dispositivo virtual ejecutándose por eso es que lo reconoce se llama mi nexus 4 con un sistema operativo android 4.4 y mi sony xperia c21 04 con 4.2.2 que es la versión más actualizada a la fecha del sistema operativo android en mi smartphone bien lo que haré ahora es darle clic en ok y vamos a ver cómo el monitoreo en la consola me dice aquí instalando ustedes bien iniciando y ya ok en este momento yo visualizo que mi smartphone se está ejecutando la aplicación pero ustedes como es que yo les puedo probar esto vamos a ir a la pestaña aquí perdón a la opción ddms voy a tomar una captura de pantalla aquí con este botoncito que dice screen capture bien como pueden ver esta es una captura de pantalla de mi smartphone voy a guardarla en el escritorio guarda cierro minimizo cierro y aquí vamos a ver ya la captura de pantalla de mi smartphone que la cual acabo de hacer y es exactamente la aplicación que ejecutado en mi emulador bien entonces entonces estos son los puntos a tomar en cuenta al momento de crear aplicaciones y ejecutarlas tanto en el emulador en un emulador virtual y en un dispositivo físico no olviden que cada dispositivo cada marca cada modelo puede ser un mundo aparte no tienen que estar bien estrictamente relacionados en lo que se refiere a configuración instalación drivers etcétera yo les cuento mi caso con mi sony xperia l y nada espero que te haya gustado este vídeo que te haya ayudado sobre todo no olvides que puedes suscribirte a mi canal seguirme en facebook en twitter y también darte una vuelta por mi nueva página con el lobos latino puntocom colocar en la parte de abajo de este vídeo el link a mi página espero que te sea de ayuda y nada nos vemos en un próximo vídeo chao chao chau 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 Gracias. Gracias.